¿Qué? ¿Y la coin? ¿No la agarré? No, no lo agarré, no, debes de pasar otra vez, no. No, no, debes de pasar otra vez. No, no, debes de pasar otra vez. No, debes de pasar otra vez. No, debes de pasar otra vez. Me fruqué la mitad dos veces.